En público, vamos a pasar con René Pedrosa en vivo desde la policía de Miami Beach. Adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Félix? Alejandra, muy buenas noches. Pues ha sido un día bastante largo para el cantante Justin Bieber y todo comenzó a las cuatro y media de la madrugada cuando fue detenido y luego trasladado aquí a la policía de Miami Beach. Esta noche se encuentra nada más y nada menos que en el partido entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Escuchando los tres cargos que enfrenta, incluyendo dos por manejar bajo los efectos del alcohol y presunto uso de drogas y un tercero por no tener una licencia de conducir válida, el cantante juvenil Justin Bieber lucía solemne. Casi dos horas después, Bieber fue liberado de la cárcel con una capucha cubriendo su rostro. Pero antes de marcharse, saludó a sus fanáticos y a la prensa que lo esperaba en las afueras del centro correccional TGK. Ahora pediré toda la evidencia para seguir hacia adelante con el caso y eso es lo único que voy a decir. No toques a mi cámara, ¿ok? No toques a mi cámara. Get out of my face. No toques a mi cámara. El artista fue arrestado a las cuatro y media de la madrugada de hoy mientras hacía carreras en una zona exclusiva de Miami Beach. También fue detenido el rapero Khalil Sharif, que manejaba un Ferrari rojo y Bieber un Lamborghini amarillo. Acababan de salir del club nocturno Seth & Lincoln Road. Según detalles, Bieber no cooperó con los oficiales. Presuntamente los insultó y sonaba incoherente. Por esta razón, el oficial los sacó del vehículo y en ese momento fue cuando sintió que Justin Bieber tenía en su aliento olor al alcohol. Bieber también le admitió a los investigadores que había fumado marihuana, tomado pastillas de prescripción que no le podía decir a los oficiales qué exactamente era y también había bebido cerveza antes de este incidente. Bieber pagó una fianza de 2,500 dólares. ¿Saben, Félix, Alejandri, para nuestros televidentes que muchos se han preguntado quién era esa misteriosa mujer que andaba con Justin Bieber? Pues aquí tienen una foto de ella. Se trata de Chantel Jeffries, tiene 21 años de edad, tiene un récord criminal, incluso ha sido arrestada en cinco ocasiones, enfrentó cargos de asalto con un arma de fuego. Durante un altercado también con otra mujer sacó un cuchillo y la apuñaló. Ahora todos se preguntan cómo conoce a Justin Bieber y cuánto tiempo es que lo conoce. También intentamos obtener una reacción por parte del Club Set, el Club Nocturno Set, pero nadie nos contestó nuestras llamadas. Desde la sede de la policía de Miami Beach, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio. Gracias, René, por esa información. Bueno, Justin Bieber está libre, pero eso no significa que acabaron sus problemas legales. Están comenzando. Soledad Cedro habló con la fiscal estatal y nos dice cuáles son las consecuencias ahora que enfrenta el cantante. Así es, ¿qué tal? Buenas noches, Félix, Alejandra. Justin Bieber va a tener que volver a presentarse ante el juez Farina cuando la fiscalía ya haya presentado todas las pruebas, incluido el examen toxicológico, que pudiera confirmar lo dicho por el cantante a la policía. Bieber aseguró en el momento de su arresto que había consumido marihuana y antidepresivos. Justin Bieber está libre tras pagar 2.500 dólares de fianza, pero el caso sigue abierto. El examen inicial de alcoholemia arrojó que tenía un nivel de 0.04 en sangre. Una cifra baja, pero por sus 19 años sigue siendo ilegal. En el próximo paso es que tenemos que averiguar toda la evidencia. Vamos a decidir cuáles van a ser los cargos y ese es el próximo camino. Un caso de DUI con posibilidades de consumo de drogas y resistencia a un arresto llevado adelante por un reconocido abogado como Roy Black, quien ya está defendiendo a Justin Bieber, puede demorarse entre unos tres meses y un año. La licencia del joven ya fue suspendida. Dicha suspensión pudiera extenderse entre tres y seis meses. Las penalidades para los primeros ofensores en caso de DUI son bastante firmes. Seis meses de probation, clases de alcohol, horas comunitarias, unas multas, varios diferentes tipos de penalidades de ese tipo. Si bien no es un caso complicado, a Bieber le tiraría en contra el ser menor de edad, el haberse resistido al arresto y si se confirmara que había consumido drogas. Vamos a tratar este caso como cualquier otro que se nos presenta, o sea que vamos a tomar en cuenta toda la evidencia y el testimonio dado en el caso. Bieber es canadiense, por ende un arresto no colabora con su situación migratoria. De todas maneras, si el delito no es violento, no pueden deportarlo. Y por tratarse de la primera vez que es arrestado, difícilmente le complique la renovación de una visa. Cabe recalcar que el 0.04 de nivel de alcohol en sangre que tenía Justin Bieber está dentro de los márgenes permitidos para un adulto. El problema es que para la ley Bieber no es un adulto aún porque solamente tiene 19 años. Félix y Alejandra tienen más información. Gracias, Soledad. Vamos ahora a cambiar de tema. Alivio en las vaquitas o farm stores de Hayalía, esto tras el arresto del ladrón que asaltó varios establecimientos. Pasamos ahora con Yvette Lugues y los pormenores. Hola, ¿qué tal? Pues tras difundir su imagen ayer, las autoridades de Hayalía arrestaron a Freddy Torres, el llamado ladrón de las vaquitas. Torres compareció hoy ante un juez y esta noche se encuentra tras las rejas y sin derecho a fianza. Freddy Torres, de 28 años, fue arrestado esta madrugada, acusado de robar a punta de pistola tres establecimientos de la cadena Farm Store, popularmente conocidos como las vaquitas. Él fue arrestado y transportado a la estación de policía, donde fue entrevistado por los oficiales, los detectives de la ciudad de Hayalía. En una semana, el sospechoso asaltó las tres vaquitas, todas en la ciudad de Hayalía y se llevó menos de 100 dólares en cada una. En la última, localizada en la avenida 4 del West y la calle 51, cámaras de seguridad captaron al delincuente, quien en un momento se quitó el gorro, dejando su rostro al descubierto. Esta noche, la empleada del lugar, quien fue amenazada con un arma por el sospechoso, dice estar satisfecha con el desenlace. Mucho más segura, más tranquila, saber que ya no anda por ahí, no puede volver, puede como quiera que sea atacarnos. Torres, quien en esta foto de su Facebook presume de sus múltiples tatuajes, enfrenta dos cargos de robo a mano armada y no tiene derecho a fianza. Y las autoridades continúan investigando si Torres podría ser responsable por otros crímenes. Desde Hayalía para América Noticias, les informó Yvette Luez. Esa noche, la policía sigue tras la pista del individuo que asaltó a una trabajadora del correo postal. Daniel Benítez tiene lo último. Adelante. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. El sospechoso en este caso se acercó a la víctima, una empleada del servicio postal, con la aparente intención de hacerle una pregunta. Sin embargo, cuando la tuvo delante, lo que hizo fue algo totalmente distinto. A la comunidad, que se fije bien en pantalla a la fotografía del sujeto y si pueden identificar el sujeto o donde posiblemente se pueda encontrar, que se comuniquen con el Crime Stop Project 305-471-TIPS. De esta manera, las autoridades reclaman la ayuda de la comunidad para encontrar a este sujeto sospechoso de un violento robo, donde el botín fue nada más y nada menos que una cadena de oro. El incidente ocurrió en la 3120 del suroeste y la 65 avenida, mientras la víctima, Charmaine Taylor, de 53 años de edad, se encontraba repartiendo correspondencia cuando fue asaltada y la prenda arrebatada de su cuerpo. A la gente le gusta no trabajar ni hacer nada, eso es... Pero aquí hay que trabajar, hay que luchar, si no, no puedes vivir en este país. Porque no trabajan, no necesitan trabajar, para ver es más fácil buscar dinero robando, cosas así. Según la víctima, el sospechoso huyó en un carro de color negro. ¿Y como mujer te da miedo cuando escuchas estas historias? Sí, mucho miedo, porque estás sola, entra, sale, camina, cruzas a la cafetería, vira y alguien puede estar aquí, alguien puede estar detrás de un carro. Si necesitas dinero, vete a buscar un trabajo o algo así, pero no roba a la gente que son inocentes. Que lo arresten, que voten la llave, olvídese de eso, eso no sirve. El trágico hecho sucedió el pasado 9 de enero y desde entonces la policía busca a este sujeto. Y como ustedes han podido ver en la fotografía, se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, aparentemente hispano. La policía pide encarecidamente que si usted tiene información, por favor se comunique de manera anónima con la línea de alto al crimen. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. En otras informaciones, la policía de Miami-Dade investiga un intento de robo a mano armada. Un hombre entró al mercado ubicado en el 7606 del noroeste y la avenida 17, apuntó con un arma a un empleado y le exigió dinero. Pero el dueño del lugar salió pistola en mano, hubo un intercambio de disparos y el sospechoso huyó con las manos vacías. No se reportaron heridos. Si tiene información, puede llamar a Crime Stoppers al 305-471-TIPS. A propósito, hoy recibió sentencia el hombre que asesinó a tiros al jugador de los pieles rojas de Washington, Sean Taylor. Eric Rivera, de 23 años, fue condenado a 57 años y 5 meses de prisión, tras ser declarado culpable en noviembre del asesinato en segundo grado y cargos de robo a mano armada. Taylor, de 24 años, murió a causa de las heridas recibidas en un hurto fallido de su casa en noviembre de 2007. Dueños de negocios de Jallalía denuncian violaciones de normas de salubridad en contenedores de basura. Pasamos ahora con Olán Cenogueras y el reportaje. En una abandonada callejuela del oeste de Jallalía, decenas de pájaros revolotean diariamente alrededor de contenedores de residuos y basura y hallan bolsas con comida o alimentos putrefactos. Y eso lo abren y expulsan la comida hacia afuera. Además, ahí limpian y botan la sangre hacia afuera. Los restos de alimentos del turno que termina, todo va hacia la calle. ¿Eso se pudre todo? Todo está podrido. Puedes ver las aguas verdes en todas las áreas de aquí del callejón. Para dueños de mueblerías en la calle 29, entre las avenidas 2 y 3 en el oeste de Jallalía, la fetidez y la falta de higiene alrededor de los contenedores de basura están afectando sus ventas. Yo he pedido de vender porque los clientes se me van por el olor tan desagradable que produce esta pudrición que vivimos aquí en la ciudad de Jallalía, que dicen que es la ciudad que progresa, pero para mí es un chiquero. En esta callejuela más digna de un país tercermundista, la fetidez que emana del agua contaminada por los alimentos putrefactos ha creado un foco permanente de infección donde existen numerosos roedores y las aves incluso han aparecido muertas entre los residuos. La fetidez y los animales sacan los desperdicios de la comida y los rían por el techo y no se puede trabajar. Los afectados culparon a negocios de preparación y distribución de alimentos que están a lo largo de la 28 avenida. Entre ellos están Nicoya Produce, Acelia Bakery y D&D Catern. Pero es que son desechos sólidos, son alimentos putrefactos. Bueno, porque no se pongan de acuerdo a esta gente aquí, no se pongan de acuerdo a esta gente aquí tampoco. Sí, pero ustedes tienen parte de responsabilidad porque los alimentos son de ustedes. Por lo tanto, yo digo esto aquí. Según las normas que rigen la Administración de Desperdicios Sólidos en Jallalía, los dueños o arrendatarios de estructuras comerciales tienen que mantener limpios los contenedores de basura y cerrarlos sin exponer los desechos. Hola, Ancenogueras, América Noticias. Manny Maroño, exalcalde de Sweetwater, recibió sentencia hoy en la Corte Federal. Maroño se declaró culpable en noviembre de aceptar miles de dólares en sobornos. Erika Carrillo tiene más. Tres años y cuatro meses en prisión más dos años en probatoria fue el castigo que recibió el exalcalde de Sweetwater, Manny Maroño, quien llegó a la Corte Federal con un batallón de familiares y amigos, entre ellos su esposa, su madre y uno de sus dos hijos. Maroño fue arrestado el pasado agosto y tres meses después se declaró culpable de usar su posición pública para recibir 30 mil dólares en sobornos. Hoy es un día que estamos aquí reconociendo los errores. El juez ha hablado, puede empezar un nuevo día. Hoy empieza un nuevo día de mi vida. El juez federal William Slott dijo dentro de la Corte que no fue un error, sino un crimen lo que hizo el exalcalde, recordándole a los presentes que la corrupción pública es un cáncer en esta sociedad. Hoy en la Corte los abogados también solicitaron permiso para que Maroño ingrese en un programa de rehabilitación por problemas de alcoholismo. Con todo lo que está pasando empezó a tomar un poquito más, pero no es problema con Maroño. Pero entonces, ¿por qué pidieron un tratamiento de alcoholismo en la Corte? Porque mejor tratar de eliminar el problema antes de que se manifiesta. Para la sentencia, el juez tomó en cuenta las 550 cartas con mensajes positivos sobre el exfuncionario. El padre de Cristian Aguilar, un joven que fue asesinado y a quien Maroño ayudó en su búsqueda, habló en su favor. Yo vine aquí para darle un apoyo moral, un apoyo psicológico. Los abogados del exalcalde señalaron que no tiene trabajo y está en bancarrota. Sin embargo, registros estatales muestran que la semana pasada, Maroño presentó el reporte anual de su empresa de grúas M Brothers Transportation, que está remolcando autos para llevarlos a este lote, ubicado justo frente al edificio de mantenimiento en Sweetwater. Sus negocios con la grúa son blanco de otra investigación abierta por parte del FBI, aunque el exalcalde insiste en que son mentiras de algunos medios de prensa. Les doy las gracias a los reporteros que han reportado la noticia correcta, que no han inventado cosas. Manny Maroño debe entregarse voluntariamente el próximo 31 de marzo. Erika Carrillo para América Noticias. La mayoría de los cubanos no podrá pagar los precios de alquiler de viviendas y locales fijados por el Estado. Bueno, la medida parece dirigida a lo que es un sector de la sociedad cubana con acceso a moneda dura. Rolando Nápoles tiene la información. 5 pesos convertibles mensuales por cada metro cuadrado si es una vivienda, 7 si es un local y 10 si son almacenes. Son los elevados precios que tendrán que pagar los cubanos en la isla, que alquilen casas o locales a las inmobiliarias estatales, en un país donde el salario promedio no supera los 20 dólares. En un principio supuestamente era para extranjeros que iban a trabajar a Cuba o que tenían un negocio en Cuba. Y estas eran las viviendas que el gobierno tenía la oportunidad de construirlas y ponérselas a un precio caro. El economista Emilio Morales considera que el levantamiento es la prohibición para que los cubanos alquilen las viviendas y locales comerciales, que hasta ahora las inmobiliarias del Estado solo podían rentar a firmas y ciudadanos extranjeros. No es una medida dirigida al bolsillo de una mayoría de los habitantes de la isla. Eso es carísimo. Estamos hablando de 5 pies, 5 dólares el metro cuadrado mínimo. Además del alquiler, los cubanos que renten estas viviendas y locales pagarán también en CUC la electricidad, el agua, la luz, el teléfono, el gas y el alcantarillado. Esto está dedicado a los cubanos en el extranjero. En realidad, lo que está salvando al régimen cubano en este, lo que llamo un nuevo periodo especial con opción cero, es que Cuba no tiene la más mínima credibilidad con los inversionistas extranjeros. Se han ido, les quitaron los fondos en una época, se lo están pagando de vuelta ahora. Venezuela está en crisis. Entonces se están concentrando en la comunidad en el exterior. Rolando Nápoles, América Noticias. Vamos ahora con un resumen de otras de las principales noticias del día en síntesis. Más de 20 personas fueron transportadas a un hospital después de que un autobús Greyhound, que viajaba de Los Ángeles a Dallas, se estrelló en una autopista de Arizona. Según autoridades, el accidente fue ocasionado por una mujer de 25 años que atacó al conductor. Otros pasajeros corrieron a ayudar al chofer y lograron detener el vehículo antes de que entrara en sentido contrario. La mujer fue arrestada. El Tribunal Administrativo del Departamento de Cundinamarca suspende la sanción disciplinaria contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que ordenaba su destitución e inhabilitación a cargos públicos por un periodo de 15 años. Según la Corte, la sanción lesionaba el derecho de los electores a ejercer el control político de un funcionario electo. La medida que deja la decisión final en manos del Consejo de Estado busca permitir que el alcalde se someta a un referendo revocatorio convocado para el próximo 2 de marzo. Una jueza de Kansas determinó que un hombre que donó semen a una pareja homosexual tras responder a su anuncio por Internet es padre del bebé nacido y debe pagar pensión alimenticia. Según la decisión, debido a que no hubo un médico autorizado involucrado en el proceso de inseminación artificial, el hombre es más que un donante y, por lo tanto, responsable del bebé. Por su parte, este argumenta que no tuvo la intención de ser padre del bebé y que firmó un contrato renunciando a sus derechos respectivos. Tenemos más de Justin Bieber, Marlene González, ahora con un recuento. Sí, un recuento, un resumen de los escándalos más sonados que ha protagonizado este joven cantante. Así es, breve resumen porque los eventos son demasiados, más de 18 que conozcamos hasta ahora. Es que el camino a la fama puede ser en muchas ocasiones muy peligroso, sobre todo si se trata de alguien tan joven como el ídolo pop Justin Bieber. Y eso nos despierta una pregunta, ¿hacia dónde va su vida y su brillante carrera? Con solo 19 años, Justin Bieber está en la cima, con una fortuna personal estimada en 130 millones de dólares y una carrera de fama internacional. Tan internacional como sus escándalos, que lo hacen aún más famoso. Peleas, fotos subidas de tono, drogas, persecuciones, enfrentamientos y groserías. En más reciente, su arresto esta madrugada en Miami Beach. Aunque este es el peor episodio hasta el momento, no es la primera vez que Justin causa problemas al volante de sus autos de lujo. La transformación del cantante ha sido drástica desde sus comienzos hasta hoy. Pero el cambio no solo es en su imagen y en su música. Su disco Believe se convirtió en el álbum 2012 y marcó un cambio notorio en su estilo. A nivel personal, el cambio comenzó con el consumo de drogas y con escándalos por todo el mundo. Ese mismo año, en Arizona, vomita dos veces sobre el escenario y se sospecha el uso de drogas. En Los Ángeles lo detienen por exceso de velocidad y con estas fotos, subidas de tono causan revuelo en Twitter. Pero es solo el comienzo. En su desenfreno internacional, en Australia es detenido y le encuentran marihuana. En Los Ángeles, cocaína. No respeta las leyes de aduana en Estambul y en Alemania. En Brasil lo acusan de vandalismo. Y en Londres, esta pelea de vivre con fotógrafos fue famosa. Allá también intenta entrar a un club nocturno acompañado de dos menores de edad y así se paseó por las calles. Este video, después de una fiesta en Brasil, recorrió el mundo y en Argentina barrió el escenario con la bandera de ese país. Hace dos días provocó una lluvia de billetes en un club nudista de Miami Beach. Su nueva adicción, el cizur, una droga casera. Nada queda de esta tierna imagen con su entonces novia Selena Gómez, a la que hace unos días llamó zorra y le envió fotos de sus genitales en mensajes de texto. En una reciente entrevista, la madre de Justin culpaba a la fama de haber convertido a su hijo en una persona completamente diferente. Pero Justin declaró hace unos meses, si alguien cree que lo que necesito es rehabilitación, es su propia estupidez, tengo 19 años, gano mucho dinero y he visto el mundo entero. Veremos en qué para todo esto. Soy Marlene González para América Noticias. Tenemos más. Quédese ahí. Este programa llega a ustedes por cortesía de El Dorado Furniture. South Florida, Honda Dealers. Esta noche, ¿es verdad que Cuba es un territorio libre de desempleo? Tenemos un video con testimonios exclusivos desde La Habana. Toda la información en El Espejo a las 10 y media por América TV. Mañana, una entrevista exclusiva con el exalcalde de Sweetwater, Manny Maronio, sentenciado a cumplir prisión en una corte de Miami y aún bajo investigación federal. A mano limpia a las 9 por TVO, la cadena hermana de América TV. Sur de Florida, esta es tu notificación oficial de intercambios. Ahora es el mejor momento para cambiar tu préstamo o arrendamiento actual a un nuevo Honda del 2014. Cámbiate a la marca más confiable, Honda. Cámbiate el nuevo Honda por desde 15 mil. Cámbiate el nuevo Honda por desde 149 al mes o maneja con cero de entrada. Ahorra miles con el 0.9% por hasta 60 meses. No te pierdas el evento oficial de intercambios. Esta semana en tus agencias Honda del Sur de Florida. Me paso la vida haciendo ejercicio y no logro bajar esta barriga. ¿Cuál es tu secreto? Nopalina es 100% en fibras naturales, ayuda a perder peso y alivio de estreñimiento. Mejora la digestión y ya viene lista. Si la pancita quieres bajar, Nopalina tienes que tomar. Cal Factory se elevando al comienzo de un nuevo año con la venta de liquidación más grande de su historia. Todos los carros están rebajados hasta un 50 de su valor. Recuerda, todos nuestros carros tienen garantías de por vida y no pago hasta ahorita el capital. Yo te lo garantizo, donde en la esquina caliente del automóvil. Después del 9-11, llame al 4-11. No es solo una frase, es la frase correcta. Un 800-4-11-PAIN conoce los accidentes de auto. Es lo que hacen. Usted podría tener derecho a miles de dólares por heridas y pérdida de salario. Es por eso que la frase después del 9-11, llame al 4-11, es tan importante. Accidente de auto, después del 9-11, llame al 4-11. 1-800-4-11-PAIN. Portavoces no abogados. Convertimos los colores de la tierra y del amanecer en delicados acentos interiores. Y plasmamos la belleza del bosque en la palma de tu mano. Donde quiera que estés, te llevará a un lugar distinto. Hecho con orgullo, construido con pasión. Este es el nuevo Jeep Grand Cherokee 2014. Arrendatarios bien calificados pueden arrendar el Jeep Grand Cherokee Laredo 4x2 de 2014 por 349 al mes. Ya sé que tú también sabes comprar inteligentemente, pero sí te puede ayudar a ahorrar en grande en Poplux. Es facilísimo. El secreto está en la planificación. Primero, necesitas el anuncio de las ofertas semanales. Lo encuentras en la entrada.